Comenzamos a revisar el partido que acaba de concluir y que ha sido transmitido por TSI entre Maratón y Dirianjen, valido por la ida de la Liga CONCACAF. Comenzamos. Managua, ¿no? Managua, una cancha con grama artificial, el estadio nacional de ese país, donde no es generalmente local el Dirianjen. Qué bonito ese estadio. Bonito. Bonito escenario. Para ser un país que no tiene la cultura fútbolera nuestra, envidia de la buena. Este es el estadio nacional. Sí. Recuerden eso, cuando vean el estadio nacional. De Honduras. De Honduras. Muy bien, Benovan, ¿eh? Arrancando el juego, sorprende Dirianjen. Tres tapadas en la misma jugada. No, es un equipo que ha evolucionado, es un fútbol que ha evolucionado. Seguro. Tiene influencia extranjera buena. Juegos uruguayos, brasileños, argentinos. Que elevan el nivel de la competencia del fútbol de Nicaragua. Llevan conceptos, llevan principios. Es el actual campeón de Nicaragua, Dirianjen. Y ya comenzó el torneo, ¿verdad? A diferencia de nuestro fútbol que arranca hasta este fin de semana. Ganaron al Lunán, 2 a 1 el fin de semana, correcto. Este era Brian, que se acaba este disparo. Bien ubicado el portero, Lorente, para quedarse con el balón. Pero aguantó Maratón, ¿no? Al inicio, esos problemas, ¿no? Y fue importante lo de Denovan Torres, esa capacidad que tuvo. Porque entró al partido concentrado, alerta. Y la verdad que fue el gran bastión de Maratón para que en la primera parte se fueran sin goles. Alas Vargas fue novedad en la línea defensiva. Jugó con Techera, con Vega y Emilio, que cuando no se proyectaba, aparecía más como lateral por la izquierda. Cuando avanzaban siempre se quedaban Vega, Techera y Vargas. Y con la lesión de Garrido en el primer tiempo, Emilio pasó a jugar más como volante central. Y el chico Ramírez, el juguero. Ramírez pasó por la izquierda. Hay otro intento de Maratón que fue equilibrando. Yo creo que del minuto 20 en adelante ya fue un partido más parejo. En los primeros 15, tal vez Maratón no tuvo tanto la pelota. ¿Qué fue eso? Ya falta contra Maratón, ¿no? No, yo marcó unas faltas ofensivas que no se apreciaba en el árbitro salvadoreño. No hay Var, ojo, no hay Var en la liga con Kaká. Ya nos acostumbramos un poquito con la Nations League, Copa Oro, pero nuevamente volvemos al partido sin Var. Isaac Castillo, es otro de los jugadores jóvenes. Puso Isaac Castillo. Jugador sub-18. De la selección juvenil de Honduras también de esa categoría. Este que Castillo, Martínez, Calix, Rodríguez, Frélix, López. Todos jugadores con características más ofensivas que defensivas. Pero fue un equipo muy solidario. ¿Qué es el gol? Nadie tocó el balón, ¿no? El portero se quedó esperando que llegara algún contacto de los atacantes. Y mientras él esperaba, el balón se le fue al fondo de la red. Así que Mario se atreve, saca el disparo a puerta y le da a Maratón el gol. Siempre es una amenaza, Mario, en la pelota detenida. Busca el centro, pero la forma como le pega se va cerrando y es fácil para el guardameta. Él espera un impacto arriba. Va siguiendo la trayectoria de la pelota. No tiene reacción ya cuando la pelota lo supera y termina ingresando para darle la ventaja. Y comenzando el segundo tiempo, importante momento también para encontrar el gol. Y este hubiese sido fantástico que le hubiese salido a Mario. Hubiese sido un gran premio para un gran rendimiento en el partido. Pero ¿dónde la clavó? Y los goles de visita cuentan. Es importante mencionar. O sea, ya tiene esa posibilidad aparte de la ventaja. En caso de empate. En caso de empate. Y si es un 0 a 0, sea Maratón igual ganó la ida. Si es un 1 a 0 de Dirangén, pues ahí se equilibraría el asunto. Para que haya penales, por ejemplo, el único resultado que podría darnos esa definición es que Dirangén le gane 1 a 0 la vuelta. Es el miércoles, ¿no? Es el 18 de agosto, cada día miércoles. Ok. Esta fue una buena secuencia de ataque que terminaba con el disparo de Da Silva, que se iba por un costado. A la hora de la finalización, Dirangén falló mucho. Esta fue otra jugada clara, porque le queda de frente al jugador que está ahí y la termina mandando arriba. Se salvaba Maratón. Fue el mejor momento del Dirangén en el partido, porque tuvo dos, tres jugadas de ataque consecutivas. Había ingresado Kosky, había ingresado Ovidio Lanzi. Hubo un problema al final Kosky, ¿no? Un poco para perder tiempo, dilatar la estrategia. Bueno, es un buen triunfo para Maratón, considerando que es el debut. Pudimos ver efusivamente el festejo del Tato, porque hay que romper, hay que romper el debut. Siempre genera un poquito de tensión. Y en la previa uno dice, no, Dirangén, de Nicaragua, pero con todo eso hay que hacerlo en la cancha. O sea, hay que imponer eso. Y me gusta, porque los últimos partidos con los nicaragüenses a nivel de selección, o lo de Montagua con Estelí, no nos había dejado un buen resultado. Entonces, sin duda, es para celebrarlo, es para destacarlo. Oye, al España una vez lo sacó el Estelí. Sí, pasó en alguna ocasión. Que son cosas raras, pero ha pasado. Que eso es lo que no puedes hacer que siga pasando. Es decir, no te debes de confiar. Y estos equipos han evolucionado. Valorando eso, la evolución en el juego, durante los 90 minutos de Maratón, fue de menos a más. Porque el Dirangén comenzó con un gran ímpetu. De no ser por De Novan Torres, se hubiese encontrado con uno o dos goles empezando el partido. Pero después, Maratón se acomodó en el encuentro, termina jugando bien el primer tiempo y arranca mejor la segunda parte, porque encuentra el gol de Mario Martínez. Sí, por eso le doy el crédito a Maratón en el partido, porque la verdad es que la pasó mal al inicio. Vi en De Novan, salvando un par de jugadas, tal vez tres. Y le doy el crédito a Maratón, que tuvo la calma de aguantar esta presión del equipo nicaragüense. Porque sea Nicaragua, no podemos menospreciarlo, tienen razón ustedes. Así que, buen resultado, primer partido oficial para García y veremos qué pasa en el partido de vuelta. Sí, yo valoro lo que mencionan. O sea, yo creo que era favorito Maratón. Es favorito para avanzar en la eliminatoria, pero siempre se celebra un resultado en partidos internacionales. Maratón en torneos pasados también ha sufrido. Así que, para empezar, para comenzar y también con la posibilidad de ver algunos de sus refuerzos, ya verlos en acción, ver lo que puede presentar Maratón a nivel doméstico, donde uno espera que sea protagonista. Cuando ves a Calix, a Mario Martínez, ¿sabes que va a venir Kervin Arriaga? Solano y Solano. Solano y Solano. Ves a Frelis López, ves a Emilio Izaguirre, Garrido. Ovidio Lanza. Ovidio Lanza. Este equipo con más trabajo, 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 va a evolucionar bien. Va a ser un equipo muy competitivo para esta temporada. Correcto, y bien dirigido también. Bien, les comento, aprovecha la motoferia en Motomundo, con las mejores marcas e increíbles descuentos en motos deportivas, de trabajo, automáticas y todoterreno. Tu Yamaha, TBS, HJ, Genesis y KMF con tu crédito desde una hora. Solo en Motomundo, los expertos en motos. Bueno, hoy se ha oficializado el retorno del público a los estadios en un porcentaje determinado. Es el 20% sobre la asistencia contemplada para cada escenario. ¿Qué es el 21% sobre la asistencia contemplada para cada escenario? Hoy en Motomundo, los expertos en motos, los expertos en motos, los expertos en motos.